Bueno, pues, hola. El día de hoy les quiero contar cómo me fue en mi primera boda LGTB. Bueno, pues les quiero contar cómo me fue en esta boda LGTB, que bueno, para mí es mi primera boda LGTB. Porque nosotros generalmente hacemos bodas heterosexuales y la verdad nos la pasamos increíble. Creo que Oscar y Oscar, o sea, Oscar o Pollito, la verdad son unos chicos muy agradables. Al principio sí estaba yo muy nervioso porque no sabía yo cómo abordar a los novios. No sabía si iba a aflorar el guarro que hay en mí, si iba yo a regarla, porque yo traía esa parte de que a veces se me salen, no pasan por el filtro y pues sí pasó. Pero la verdad es que ellos lo tomaron muy bien y la verdad eso nos sirvió para romper el hielo. Entonces me sentí muy cómodo en esta boda. Nunca habíamos hecho una boda LGTB. Espero que haya más bodas. Yo le agradezco mucho a Oscar y a Pollito que me dieron la oportunidad de poder hacer la boda, aunque no soy gay, porque en muchas ocasiones me han cotizado este tipo de bodas, pero me preguntan si soy gay y la respuesta pues es no. Entonces a veces se me caen este tipo de bodas y bueno, pues hasta hoy que nos dieron la oportunidad y la verdad se divierten como enanos, nos la pasamos increíble. Nunca había visto el lanzamiento de calzón, hubo liga, sí, sí hubo liga. Pero todo muy bien, ellos muy recatados, muy penosos. ¿Cómo le vas a hablar? Digo, yo soy de repente pues doble sentido, trato de hacer ese match con el novio o con la novia y de repente pues se me salen cosas y yo traía mucho el miedo de no la vayas a regar, ¿no? Porque mucha gente me dijo es que ten cuidado, la gente es muy sensible y pues aguanté un rato hasta que bueno, salió y salió bien. Entonces nos la pasamos increíble y bueno pues... Bueno pues, hola, el día de hoy nos vamos aquí a la boda, a la boda de Oscar y Oscar. Y bueno pues Sebastián viene conmigo y bueno pues vamos a llegar aquí a la barbería donde se van a arreglar los novios. Y bueno debo decir que es mi primera boda LGTB, está bien dicho. Entonces pues vamos a ver cómo nos va. Sale, bye. Bueno pues nos encontramos aquí en la barbería occidental. Y bueno, casa occidental. Y bueno aquí, para que se den una idea, aquí están los precios. Que incluyen el corte de cabello 400, salero de la barba afeitado 400, corte y barba 750. Y bueno pues aquí están los precios. Y bueno pues ya estamos aquí, estamos haciendo las fotos de Oscar y Oscar. Y bueno aquí está la recepción. Está solito, un solo, un solo. Bueno pues seguimos aquí en el Getting Ready de Oscar y Oscar. ¡Suscríbete! Bueno pues nos encontramos aquí, nos encontramos aquí en Hacienda de Torres. Y bueno, pues todo muy bien. Quiero que chequen, esta boda va a ser estilo de los Oscars. Y bueno, este es uno de los novios. Oscar. Oscar 1. Oscar 1. Y esta es la sobrina de Oscar, Cintia. Y por allá está Pollito. Que bueno, es el otro Oscar. Entonces miren, chequen. Aquí están las escaleras de la alfombra roja. Y bueno, aquí es. ¿Qué onda? Y bueno pues aquí va a ser la fiesta. Del día de hoy. Aquí el planner. Que casi nunca quiere salir. Es el señor Rafael Najera. Tu situación es allá. Hola. Acá está Sofí. Ay, la Sofí. Sofí. ¿Te puedo decir algo aquí en cámara, Sofí? No. ¿Sí? A ver. Qué delgada está Sofí. Ay. Y acá está el novio de Sofí. La placa, compadre. La placa, la placa. Qué delgada. Qué brutal. Ya está. ¡Gracias! Estas son las fotos que hicimos ese día en la boda Nos la pasamos muy bien Y esperemos que haya más Entonces no me queda más que recordarles que mi nombre es Marcos Sánchez Suscríbanse al canal Sale, bye ¡Gracias!